Un día supe que buscar, era lo que me mantenía despierto Es un rastro de tesoros, sin encontrar respuestas, bajo la alegre luz de la mañana Llegó enero y pasó, como pasa una señal de tráfico, en esas carreteras del diablo Donde a veces aún me siento, como un burro amarrado a la puerta del baile Llegaron años nuevos que pasaron, como vidas de monjes en monasterios Un año y otro año, tanto tiempo, tantas lunas de agosto que cumplen Un viento cálido del sur llegó, del más profundo sur Y tu enela reciendo, un año y otro año Un día supe que buscar, era lo que me mantenía despierto Sin recompensa cierta, haciéndome preguntas, al barrer mis espolones el polvo Llegó un viento del sur, tú venías en él, venía tu calor Y lo que fue ese calor, llegabas alegre en un rezo A ese vertedero de sombras, en que a veces nos abandonamos, llegaste en una luz Bala son los días, mi deseo de horizonte, ya es ubicar el profundo azul Un año y otro año, tanto tiempo, tantas lunas de agosto que cumplen Un viento cálido del sur llegó, y tú llegaste en él, y llegaste anhelando Un año y otro año, tanto tiempo, tantas lunas de agosto que cumplen Un año y otro año, tanto tiempo Un viento cálido del sur llegó, un viento cálido del sur llegó Del más profundo sur, y tu enela reciendo Anhelando horizontes Un año y otro año, tanto tiempo, tantas lunas de agosto que cumplen